Ni que no hay metas, más excusas Sabes que empezarás a intentar acordar Y se pide que esto no está bien Y se pide que esto no está bien Y se me parece sobre el design Y se pide que esto no va a acabar Y se pide que esto no va a acabar Y se pide que esto no va a acabar Y se pide que esto no va a acabar Y se pide que esto no va a acabar Y se pide que esto no va a acabar Y se pide que esto no va a acabar Y se pide que esto no va a acabar Más mitos, y muchos de los artistas suenan al cuerpo del terror. No me detienes, contesando, como fuimos con mi sangre, no todo va de mi estando. No me detienes, más excusas, sabes bien que yo las inventé, a tu lado. Y sé muy bien que eso no basta bien. Y sé muy bien que eso no basta bien. Y sé muy bien que eso no basta bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!